Muy buenas, bienvenidos a GotamVCF, bienvenidos de vuelta al canal, a la guardia de todos los valencianistas y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en este caso estamos hablando del fichaje de Pepelu por parte del Valencia si lo estás viendo es que ha ocurrido, este vídeo lo estoy grabando ahora que están saliendo los rumores muy fuertes he hecho un vídeo sobre él, sobre el Sergi Canos, y espero que se dé, no solo porque creo que sería bueno para el Valencia sino también para no perder el tiempo invertido en preparar estos vídeos y bueno, como aún no son las características y las condiciones en las que se va a dar este traspaso lo voy a poner por aquí, me hago un poquito hacia un lado cuánto ha costado, cuántas temporadas se le ficha, seguramente no publique esto hasta que sea oficial u oficioso pero bueno, en principio estamos hablando de que en torno a la cláusula, los 5 millones de euros no sé si el Valencia va a depositar directamente la cláusula, porque al parecer el Levante va a poner fácil habilidades a cualquier equipo menos a nosotros y espero que esto sea un nuevo caso Vicente Rodríguez algunos seréis muy jóvenes y no lo habréis visto apenas, pero en su momento el Valencia fichó a la perla del Levante que era Vicente Rodríguez y que fue uno de los mejores jugadores que hemos tenido en nuestra historia posiblemente el mejor estremo izquierdo que yo he visto en el Valencia jamás, era increíble y qué podemos decir de Pepe Lu, cuál va a ser su función, qué tipo de jugadores, qué características tiene básicamente podría ser un todocampista, un box to box, un 5, un 8, un 6 qué es el papel que puede desempeñar, cuál es el papel mejor dicho yo tengo un amigo muy del Levante, muy forofo, es muy raro que se pierda un partido en el campo y que lleva hablándome de Pepe Lu años, lleva hablándome de que es un jugadorazo de que ese jugador va a acabar en un equipo muy grande, sabe que haga una carrera en el Levante pero que tiene muchísimo nivel, básicamente este año ha jugado en un 4-4-2 es lo que más he visto por lo menos en las últimas fechas con el Levante ha sido titular indiscutible evidentemente y ha sido posiblemente el mejor jugador del equipo creo que ha jugado 32 o 36 partidos en segunda división luego hay un vídeo en el que veo las estadísticas que ha tenido por partido un 7 con casi 20 de media de valoración según las estadísticas que bueno, tampoco son lo más fiable del mundo y es un jugador que sobre todo destaca en que es muy disciplinado, perdón en que está bien colocado, en que es un jugador que libera mucho defensivamente a sus compañeros que se incrusta entre los centrales a la hora de defender aprovechando su metro 86 para poder dar opciones en el juego aéreo y que tiene buena salida de balón, en el vídeo que veremos después veremos bastantes cambios de banda también es un jugador en el que hay que considerar qué nivel tiene en el balón parado porque yo le he visto lanzar faltas, le he visto marcar faltas también en épocas anteriores, por ejemplo luego lo comento pero también hay una falta contra la VES en el partido del periodo de ascenso en el ciudad que le da al larguero que podría haber sido gol y haber ascendido el Levante y bueno, es curioso porque es una operación en la que estamos robando el jugador insigne y la perla del Levante y posiblemente su mejor jugador por esta cláusula de 5 millones de euros que yo desconocía que existía realmente cuando el Levante el año pasado bajó a segunda que Pepe Lu podía irse gratis y Pepe Lu renovó con el Levante por 8 temporadas o algo así se renovó por muchísimo tiempo me sorprende esta cláusula de salida es verdad que Levante hizo una plantilla manteniendo a Campaña, manteniendo a Defrutos Soldado, aunque no ha sido un jugador tan importante renovando a Pepe Lu, manteniendo a los porteros con Bezo, con Mustafi un equipazo absoluto para la segunda división de hecho, y lo dice así muchas veces mi amigo de Levante el mejor equipo con diferencia de segunda para haber quedado primero pero por tema de entrenadores, por tema de resultados rachas, dinámicas él por ejemplo no está contento con la labor de Calleja no ha podido darse y creo que Pepe Lu puede darnos lo que necesitamos un jugador que forme doble pivote con Javi Guerra, con Almeida por delante que corte muchísimo balón es un jugador que se anticipa bien para la hora de cortar pases que nos dé salida de balón que ayuda a Javi Guerra a no tener que desenvolverse tanto con la salida ya que Javi Guerra yo creo que como más destaca es con esta zancada que tiene con esta salida en potencia y si conseguimos mantener Guerra, Almeida y lo combinamos con Pepe Lu creo que podemos tener un buen medio campo defensivo así que yo estoy muy contento con este fichaje tengo muchísima fe en que Pepe Lu nos va a dar alegrías hasta el punto de que creo que nos dará tristezas porque creo que es un jugador que no va a estar más de una o dos temporadas aquí por llegar a un club con dinero y nos lo acabará quitando porque tenemos la gestión que tenemos que no somos capaces de mantener a ningún jugador o a casi ningún jugador que destaque en lo más mínimo así que nada si no tiene más vamos a ver algunas jugadas de él y después paso a despedir el vídeo bueno aquí estamos Pepe Lu Levante 24 años medio centro defensivo medio centro español 3 millones de euros de valor de mercado 1,86 pone que es fuerte segadas o sea como intercepciones pase resistencia visión centros la estadística esta temporada que juega en segunda división 40 partidos 3.264 minutos son gol 2 asistencias 86,7% de pase 2,6 segadas por partido 1,1 intercepciones 1,1 pases clave y no he llegado a ver el último clip vamos a ver un poco cómo juega cuáles son sus características qué es lo que lo define hay mucha gente que dice que no es un medio centro defensivo por cierto aquí estamos viendo una marca de agua en su primera recuperación que la verdad es que es un auténtico rollo pero bueno el que ha hecho este vídeo lo ha puesto me hace un poco de gracia porque ni que el contenido fuese tuyo o sea Ray con perdón y tengo que decirte otra cosa bueno aquí tenemos un despeje de cabeza este mismo vídeo que estoy viendo yo ahora es de hace 3 semanas y lo ha subido hace un día con el título Welcome to Valencia en plan el mismo vídeo cambiando el título a rascar visitas pero nada pero tú tienes un comentario al principio de que no lo haces por rascar nada aquí vemos varios pases estamos viendo bueno es el jugador sobre el que se centra la acción sobre todo un pase largo nada más sacar de centro cambios de banda vemos que es un recurso que puedo usar bastante bien creo que todos los cambios de banda que se ven son con la derecha aquí de nuevo se gira sobre sí mismo evitando la presión y hace un cambio de banda al otro lado siempre con la derecha vemos un pase al hueco aquí habría que ver si era fuera de juego o no un pase bastante bueno a la espalda del defensa en contra del extremo esta jugada creo que no acaba en gol de milagro podía haber sido otra asistencia y de nuevo seguimos cambio de banda con su pie a la derecha partiendo desde la zona izquierda y lo que he visto es que se anticipa muchísimo yo tengo un amigo del Levante que de los que no falla un partido y dice que es que es un ancla que es un medio centro total un todocampista pero que destaca mucho porque está bien colocado y le verá mucho de tareas defensivas a sus compañeros este año como os comentaba bueno, os he llegado a comentar esto antes pero ha jugado de medio centro junto con Iborra aquí hemos repetido este pase con el exterior creado free plan por aquí pero bueno seguimos otro cambio de banda vemos que es una jugada muy característica suya tampoco voy a poner el vídeo entero la idea es poner unos 4 minutos porque luego quiero ver un gol un gol de falta así que hay un golazo que marca en algún momento en este vídeo y ahí lo dejaremos tenemos que empezar sobre todo con jugadas defensivas ahora volvemos aquí una segada aquí otra jugada en la que él llega y no sé es un poco mostrarnos pues las cualidades que han puesto aquí esta jugada me gusta porque por un lado le superan recupera bien la posición y se acaba llevando la bola y también creo que saca córneres la verdad que no está mal esta opción también le he visto marcar algún gol de cabeza en córner pero también le he visto sacar varios córneres en los vídeos que he estado viendo y si lo hace bien la verdad es que no nos vendría nada mal porque este año ha sido un desastre de los córneres ha sido un técnico desastre para nosotros no hemos tenido un jugador que lo haga bien aquí vemos un buen cambio de banda en el Ciudad de Valencia creo que esto es una asistencia si no me equivoco efectivamente una asistencia un buen centro encuentra el delantero está limita el fuera de juego y marcamos gol si centrase bien que no sé si era su cualidad o no no estaría mal porque ha sido otro de los dramas este año en el Valencia bueno esto realmente es otra asistencia aunque es verdad que el portero se la come y con este golazo quiero dejar este vídeo lo hemos repetido y vamos a pasar a ver un gol de falta porque también quería comentar el tema del golpeo de balón y del lanzamiento de falta bueno quería dejaros también este gol de falta que marcó con el Atlético Levante con el segundo equipo y esperemos que pueda ser una cualidad a mejorar contra la vez tuvo un tiro de falta al palo en el partido que les eliminaron y no ascendieron y si conseguimos mejorar con este tipo de lanzamientos o con los corners un poco el balón parado la verdad es que nos puede venir bastante bien ya veremos yo como os comentaba creo que puede ser una opción pero bueno me voy a despedir del vídeo y continuamos bueno hasta aquí las jugadas que hemos visto de Pepelu espero que os haya gustado espero que os haya servido un poco para haceros una idea más de qué tipo de jugador es el que vamos a tener en la próxima temporada en nuestro medio campo y espera que me quedo sin batería y nada básicamente deciros que este vídeo va a estar desmonetizado seguro porque cuando pones imágenes con copyright seguro que me va a saltar aunque no sean imágenes que pertenezcan al dueño del canal de Youtube donde las he sacado pero bueno que puedo deciros poco más chicos que muchísimas gracias por el apoyo que ya que esto no va a estar monetizado si dais like dejáis un comentario lo compartís a vuestros amigos de Valencia si os suscribís si no lo estáis os lo agradezco muchísimo y poco más que deciros que muchas gracias por el apoyo que un abrazo hasta luego y a monte